¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Señoras y señores, peleando cuatro rounds en la división de los pesos Pluma. Cuatro rounds en la división de los pesos Pluma. Les presento en la esquina azul, representando a la hermana república de Argentina, a Odrián Maximiliano. En la esquina mexicana, Luis Rivera Vargas. Referí para esta contienda al internacional Rafael Saldaña. Mientras que César Castañón ocupa la posición de juez número dos. Primer round. Saldaña, el tercer hombre, argentino a la izquierda de la pantalla. Bajate la aplicación de la Federación Argentina de Box. Vas a poder consultar los rankings y estados de títulos mes a mes. Acceder a toda la documentación para sacar o renovar, por ejemplo, tu licencia de boxeador amateur o profesional. Y mucho más, la app de la FAB ya está disponible en Google Play. Encontrás con el usuario FAB, todo en mayúscula y la contraseña APP2022. Lleva al boxeo argentino siempre con voz. Comenzó. Comenzó. ¡Ah, boxear! Rivera. Y Robledo. Un buen cross. Izquierda de pantalla para el argentino. Un buen pejado. Un buen boleado. El tercer hombre. Ya me vas a contar, Charito. Bien. Algo del argentino. Buen combate. Que tiene números jóvenes, pero buenos. Ganó las tres que disputó Adrián Robledo. Tiene 24 años. Representa a Treleuchut. Derecha e izquierda de Rivera. Muy bueno. Ahí está el argentino. Parece picante. Derecha. Muy bueno. Arriba. Responde con el 1-2. Luis Rivera. Rivera Vargas. Que ha ganado solo una pelea y por knockout. La única que hizo. Ojo que chocaron cabezas. Lo hizo sobre Ariel Cortés y Zahías. Parejo. Cuernavaca. Qué buena mano. En el gimnasio del Polideportivo. Al norte de México. Cross de derecha. Cross de izquierda. A boxear. Excelente. Primera vuelta. Están llegando ambos. Pero el argentino parece un poco más picante. domina el combate. Izquierda y muñeco. La lona se acabó acá. Tremenda izquierda arriba del argentino. Pajaritos en el aire. Para el pobre Vargas. Muy bien. El primero de los argentino-México para casa. Excelente. Adrián Maxi Robledo con técnico 1. El primer envío a fondo por parte del patagónico. Terminó logrando el knockout técnico en el primer asalto. Victoria de Adrián Robledo sobre el mexicano Luis Rivera Vargas. Lo habíamos visto combatir a Robledo el 11 de marzo de este año en el casino Buenos Aires. Venciendo por knockout técnico en cuatro asaltos a Mariano Amado. Detectado por Omar Narváez, por Peto Ruiz. Seguido muy de cerca Adrián Maximiliano Robledo. Considerado dentro de la categoría pluma un proyecto interesante. Y consiguió esta soberbia definición ante Luis Rivera Vargas. El representante del Distrito Federal. Primera presentación argentina en el club deportivo Tlashy en el norte mexicano. Con esta soberbia victoria en tanto Luis Rivera. Entendemos que de a poco se empieza a recuperar. Saldana enseguida vio la magnitud de la caída y de la definición. Porque ni siquiera atinó a contar. Fíjense ustedes como después de esta izquierda. ¡Pum! Que cae dormido. El árbitro dice basta. Y va a tomar la cabeza del protagonista. Miren. Miren la definición. ¡Pum! Cayó como un arquero el pobre mexicano. Acá se va a ver mejor el cross, ¿no? Mirá. Ahí va. Tremendo. Tremendo. Es inhabitual ver caer un boxeador así, ¿eh? A continuación. Ya hice una crucha ahorita. El tiempo oficial. Para Argentina. Tengo Argentina-México 3. El primero adentro. Noches Bélicas de alto impacto. Una copromoción de Bélic Boxing Promotions y Torres Cabrera Producciones. Damas y caballeros. Un minuto con 11 segundos transcurridos en el primer round. Vencedor por knockout efectivo. Winner by way of knockout. Josué Agüero de la Argentina. No, no, no. Adrián Matías Robledo se le volvieron a traspapelar los papeles. En una noche bélica. Esta guerra la ganó Robledo. Luis Rivera Vargas y sale. Agüero viene después, amigo. Con la mano en alto. Y la Albi Celeste ondeando en este cuadrilátero. Sí, sí. La presencia de Adrián. Esto fue lo mejor, Charito. Y la Albi Celeste ondeando en este cuadrilátero. La hermana República de la Argentina. La hermana República de la Argentina.